¡Suscríbete al canal! La actitud es lo que traigo, pero no de la Red Bull Hablo de la calle y todos esos detalles Por favor se pierden hermanos si están aquí en mi valle Es Costa Rica, aquí me guardan el respeto Pura rima que yo siempre traigo, soy concreto No hablo de asesino hermano, no es por fama Sino que no lo parto aquí, lo parto mañana Tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo Deja que se arte Mátalo, mátalo Dice que me gana mañana Es lo que dice mi pana Si hasta él se fue a acostar al aeropuerto Para que yo no llegara Dijo que una bomba iba a detonar No es cierto, nos vemos mañana Ya lo saben, eso es este fin de semana Es el Tico Pes Un dos por tres Ya lo sabes de una vez ¿Quién es? Dejo monstruos dentro como el agonés Oh madafa que todos dicen yes Porque acá hablan en inglés Mientras que también hablan en italiano Ya no sé ni dónde están los mexicanos Porque ya está mi hermano Con chela en la mano También mi hermano del César Con la cerveza Te tiro la rima Y luego la regresas No seas fresa Sabes que lo hago hermano Y es así A mí no me trata de Justin Bieber Sobre todo alguien que en las batallas Se las escribe Por favor bien mejor que entrenes Se lo digo mejor Te callas nene Lo que digan a mí me chupa el pene El país sabe por la niebla Que tú no le convienes Lo hago hermano Soy carbón Sabes que no tiro Siempre soy el pelas Ya va, espérate Que pelas tiene arte Y como quieres, quieres que te trate Que no va a ayudarte No te dice que eres niga Es trompa, es negro De gran barriga Me encanta el sazón Que tiene ese salchichón Y tú ayer no volaste Por volcar en erupción Que no, que no lo cuento Que no, que no lo cuento Dije que aquel está tuerto El pela todo lo que dice el 90% Si no es mentira es inventado Y lo otro es cierto Escúchame Esto es cierto y esto es sorpresa Pura rima como siempre trae la destreza Quieren competir conmigo A mí me da pereza No era por el volcán Era la he tenido miedo a César Hay que pedir las cosas Por su nombre Ah, tú eres César Esa cara de fresa Esa cara de princesa Esa cara de mesa Esa cara de fresa Contra este huevón de mesa Eso hace un desastre ¿Por qué lo invitaste? Toledo, qué maldad Un niño de tu país Rubio, de clase media Él era tan feliz Él era tan feliz Pero qué bueno Que vino a mi país Después dice que no me conoce Y es justo Cuando me vio me dijo César, mucho gusto Yo, César, mucho gusto Si yo soy racista Yo veo catines Y me da hasta un susto Fuck, blanco Fuck, idiota Fuck, blanco Ustedes compran mi coca Fuck, cacapela Fuck, me la pela Lo puedo hacer hermano Esto rima de a la escuela Sabes que lo traigo Y yo me llevo la copa Aquí el mondongo Y Costa Rica Lo hacemos sopa Es que si le soy franco No es por discriminador Pero yo no me robo un banco Pero no tiene ni flow Hasta habla como blanco Rapea Sí Sí, hermano Claro, rapeo como blanco Y a estos raperos Yo me los mando al banco Por favor, claro Que lo desintegro Yo no discrimino Y también me pollo los negros Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Pausa ¿Dónde está Hugo? Lo hubiera prendido un fuego Haciendo un rato ¿Qué? 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 Pero es que el medio Que el discrimina a los blancos Pero ustedes, ustedes quieren curiar sus dedos ¿Qué? Bien, pasa Esa página Es normal Dejen los que hablen De quien saben todo Pero nada saben Uy Dejen los que hablen Cuando es de noche Y es donde Pussyman salen Uy Dejen los que hablen Es que hay mucho que habla Pero nada sabe Uy Recuerda, nada saben Este está enojado Pues va a ser puta de alguien Pero alguien bueno No este freestyler Que a pesar de México No lo conoce Ni su madre Con esto se hace a tarde Soy el rey de Costa Rica No hay pedro que me cae Bienvenido a los reyes Bienvenido a las princesas Esta tarde se llama Todos contra César César, te odiamos César, no nos caes bien Ojalá te caigas de un edificio Te pise un tren Yo Me pise un tren A mí me suena bien Sobre todo cuando lo estoy matando Con la pura crema Si estoy batallando Me vuelvo peligroso No es matar a César S La chupamos a un famoso Pero por qué tantas vainas homosexuales Me las chupo Porque si desviaciones anales Mal sale No hermano Aquí somos niggas Somos hombres Esas vainas que haces No hace que me sorprenda Ni prenda Que mierda Fumas hierba Y te pones como que Tu culo se pierda Hablando de cosas gays Que follar niggas Tú no me estás viendo Aquí to grande Con esta barriga Si con esta barriga Y dice soy la cerda No quiero sexuales Dice que en tu culo Se pierda Entonces La diferencia ya es notorio Por favor hermano No seas aquí tan contradictorio Contradictorio no Lo que yo digo Lo hago con orgullo Y no estoy hablando El culo mío Estoy hablando El culo tuyo Yo estaba diciendo Cosas de hombres serios Porque yo tengo 25 años Y tengo criterios Soy un carajo grande Tengo hijos y familia No soy de creencias Pero a veces leo la Biblia Y yo según creo La palabra del señor Dice que por el culo no Así que no Por favor Yo demuestro Soy rapero Con amistad de edad Pero igual lo supero No tiene nada seguro Dizo no hable de sexuales Y luego habla del culo Pero por favor No sé por qué me pitan Si él está tirando del culo Y todo se la gripe No entiendes nada No lo entiendes por lo visto Yo estaba predicando De la palabra de Cristo Pero eres un impío Seguro pegas cuernos Y por dar ese culo Los vas a parar al infierno Si claro Voy a parar al infierno Pero luego me defiende Mau Viene con sus cuernos Por favor Lo que digo es cierto Es que Jesucristo Se pierde muchos días En el desierto En el desierto Hermano No eres mi enemigo Mau Mau no quiere competir conmigo ¡Oh! 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 Mau ya quedó Pa' fumar marihuana Conmigo Y conversamos de batalla Pero tú no tienes Nuestro nivel Así que te callas Sabes ir como Excel Contra Vegeta Más Goku Más Gohan O sea muy boleta Me gusta Dragon Ball Lo que es el 10 de los papás Yo tengo la fuerza entera Pa' hacer Kamehameha Y no necesito a nadie Solo mi marihuana Para convocar la fuerza Pa' lanzar el Genkidam Y luego quiere ganar Solo por fama Por favor Hermano Tu rima improvisada ¿Qué vas a hacer contra Blori? No haces nada No, no hago nada Obvio Me esfuerzo ¿Para qué voy a hacer algo Si tú me implicas esfuerzo? Eres tan rubio Eres tan claro Tendría un arma Y te daría un disparo Pero no No te mataría Porque entraría En la estadística De esa porquería Que discrimina el mundo Yo mejor te doy un consejo Escucha mis letras Para que llegues a viejo Porque veo que eres un 21 añero Pendejo Y que andas por ahí En el espejo Viendo tu reflejo Echándote rubor Diciendo soy bonito En la batalla asesino Dile que soy maldito Y me ganaré el premio Y seré el mejor raperotico Eso te alcanza Pa' llegar a Puerto Rico Eso te alcanza Pa' llegar a Cuba Será que en 10 años Tendrás una trayectoria Como Toledo Gilba No, no creo No creo hermano Se necesita más Para ser buen rapero Hay que ser capaz De ser responsable De todo lo que dirás Y tú puto rubio Solo eres un disfraz Entiendes lo que te digo Amigo Apela mejor de amigo Porque de enemigo En Costa Rica con calor Comiendo salchichón Al frente de un ventilador Es un terror hermano Seguro enrollando con chancas Pero el pela Cuando canta La gente levanta El rap es mi vicio Yo sé que es un cervebo Y me han salto En el edificio Eso es el entrenamiento De César Para mañana Gracias a Capella Es el entrenamiento De César El entrenamiento Es la Capella Que voy a decirle ¡Suscríbete al canal!